Bueno, estoy con el equipo ganador del Campeonato Nacional Argentino de Equipos Mixtos. Jorge Sanalda, Charo Garategui, Jorge Huelio y Marina Yacapraro. ¿Qué nos tienen que decir? Que se ha consolidado muy bien la pareja Sanalda. Charo se ha llevado espectacular todo el torneo, nunca tenía ni un sí ni un no. Y el doctor Sanalda terminaba siempre 20 minutos antes de cada gol. ¿No fue lo que dijiste en el otro video, Jorge? Dijiste que jugabas más manos. Es que me pareció, me pareció, pero no lo sé. Bueno, lo querés que te diga la realidad, que estábamos muy contentos. Perfecto. Desde el Ayacucho Bridge, con el equipo ganador. ¿Quieren mandar algún saludo? Sí, saludos a todos, saludos a todos. A todos los que siguieron por BBO, la transmisión. A las chicas, a las chicas chilenas. ¿A qué chicas nuestras son? A las chicas nuestras, todas nuestras chicas. ¿Mañana? ¿Las alumnas son? Algún muchacho, algún muchacho. Para vos ya sabés, Juan Carlos, para vos, mañana tengo bombones. Me pongo celoso, Juan Carlos, me pongo celoso. Y como último, reconozco al equipo perdedor que tiene integrantes también. Compañeros de equipo en el Senior ahora en Beldóven. Somos todos muy amigos. Vamos a hacer una nota más adelante contando lo que es el Bridge Argentino. Muchas gracias, nos despedimos desde el Ayacucho Bridge. Gracias, Pedro. Chao. Chao.